En la mañana de hoy ha sido presentada de manera oficial la cuarta edición de la carrera Mascaritas de Tinajo, una prueba que un año más volverá a unir deporte y sociedad en lo que se espera que sea una jornada festiva en el municipio de Tinajo. Este año los beneficios van destinados a la asociación TriWV, trabaja con niños discapacitados, y bueno, un poquito invitarlos a que participen, que se diviertan, que puedan practicar un deporte, ser solidarios, y aparte de eso divertirse sobre todo, que después tenemos también el carnaval de día. La prueba se disputará el próximo domingo 4 de marzo y las inscripciones permanecen abiertas hasta el miércoles 28 de febrero. Para felicitar una vez más a la directiva del TICIR y Tinajo por la labor que hacen ya no solo en el día a día del fomento del deporte, sino además la labor social durante el año, promoviendo diferentes actividades como son torneos, campos, una de concentración, y ahora donde estamos aquí para la presentación de la cuarta edición de la carrera de Mascaritas. El dinero recaudado por la participación irá destinado a la organización benéfica TriW. De nuevo, el club TICIR y Tinajo organizará el evento respondiendo al carácter social del club de baloncesto. Domingo, día 4 de marzo, les invitamos a que participen en un evento solidario como es la carrera de Mascaritas. Domingo, día 4, a las 10 y media de la mañana, les quiero ver a todos ahí participando disfrazados. Con todo ello, se espera que la gente se vuelque, vaya más, en esta prueba deportiva, enmascarada, en una fiesta popular.